Y comenzamos cantando Gracias, gracias por venir, gracias por estar, gracias por acompañarme, gracias Chaco ¿Por qué no le cuentas mi amor? Y que se escuche Chabucay ¿Por qué no le cuentas cuando está contigo que yo soy tu amante? ¿Por qué no le dices que ha sido tu daño o pensaste a amarme? ¿Por qué no le cuentas que sobre mi cama una noche bella? Tu pelo revuelto quedó entre mis manos, mojada de ti ¿Por qué no le cuentas que después vinieron pa' noches de aquellas? ¿Que no te importaba que todos hablaran de tu amor a ciegas? ¿Por qué no le dices de una vez por todas que tu piel se mienta? Se arrimó la vida por vivir el juego que cobre mis venas Dile la verdad ¿Por qué no le enfrentas? Dile que no quieres vivir más con él Rompe esas carreras Y si te preguntan qué pasó contigo Dale por respuesta Que yo fui quien hizo brillar en tus noches millones de estrellas Dile la verdad ¿Por qué no lo enfrentas? Bailando, 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 bailando Eso, 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 eso Comenzamos la fiesta ¡Hay que prenderse! ¡Hay que bailar! ¡Esto es Chaco, señores! ¡Esto es de presidencia de la plaza! ¡Ey! ¡Eso! ¡Otra vueltita, cojones! ¡Gracias a los chicos por bailar nuestro charlamero, va! ¡Ey! ¡Hay que prenderse, hay que prenderse! ¡Hay que bailar, no más! ¡Veis que estalado! ¡Otra! 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 ¡Taquito, taquito, 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 taquito! ¡Veis que va a ser los bienes! ¡Qué zapateales, no! ¡Veis que va a ser los bienes! ¡La noche en la plaza está de fiesta! ¡Hay que prenderse! ¡Veis que va a ser los bienes! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Hay que sepa hacer el frío! ¡Ey! ¡Qué boqui! ¡Veis que va a ser los bienes! ¡Veis que va a ser los bienes! ¡Con Chacón! ¡Otra vueltita, compadre! ¡Otra! ¡Lo diga! ¡Vamos a cantar para todos los enamorados! ¡No te diga! ¡Y continuamos cantando! ¡Va la gente machagague! ¡Va! ¡Va la gente machagague! ¡Vaya por ahí! ¡Va! No me pidas que te olvides Ni me digas que me alejes Si yo fui él con mi cariño A tu lado me quedé No me mates de amargura Ni me acuse de tu cielo Si yo vivo mi desfreno Con la dicha que yo vi Yo no sé por qué me pides Con tristeza que me vaya Si tu llanto tiene dudas ¿Dónde está tu amante? Más te juro si me alejo Lloraré mi sueño eterno Como le lloran los que aman Yo hasta el momento te amaré Para enamorarse Para bailar bien conmigo Para la gente Garcita A toda la gente de la Garcita Chaco Yo no sé por qué me pides Con tristeza que me vaya Si tu llanto tiene dudas ¿Dónde está tu amante? ¿Dónde está tu amante? Más te juro si me alejo Lloraré mi sueño eterno Como le lloran los que aman Yo hasta el momento te amaré Yo hasta el momento te amaré Más te juro si me alejo Bueno bailarín Otra boletita compadre Más te juro si me alejo ¡Bailando! ¡Bailando! ¡Ochi! ¡Eso! 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 ¡Gracias, Tocayo! ¡Presidencia de la Cunada Sesta de Fista! ¡Dónde está el Zapuguelo Sinche Oca! ¡Ahora! ¡Bailando, bailando, bailando, bailando! ¿Dónde está el Zapuguelo Sinche de Ríos? ¡Eso! ¡Tacuito, taquito, 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 taquito! ¡Estamos en el Chaco, señores! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, qué bailando! ¡Otra vueltita, compadre! ¡Que se viene! ¡Un Zapuguelo! ¡Que se escuchen, que se escuchen! ¡Eso! 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 ¡Ahí va, querido, la fiesta! ¡Ahí lo estamos, para la dama! ¡Eso! Ya lo sé Ya lo sé, mi amor Ya sé que tienes otro amor, mi vida Cierrame la puerta en la cara Pásame con otro por el frente Cierrame la puerta en la cara Pásame con otro por el frente Crítame que no con la mirada Para ver si dejo de quererte Vuelveme a decir que no te quieres Para que me quede bien clarito Para ver si en todas las paredes Dejo de escribir, te necesito Ya lo sé Y orando te pida Te implore, no vas a volver Mírame, si tú no me quieres Te le voy a hacer Ya lo sé No vas a volver Siempre Te recordaré Ya lo sé, mi amor Ya lo sé, mi vida Ya sé que tienes otro amor Dejaré escribir en las paredes Te necesito Vuelveme a decir que no me quieres Para que me quede bien clarito Para ver si en todas las paredes Te dejo de escribir Te dejo de escribir Te necesito Ya lo sé Y orando te pida Te implore, no vas a volver Mírame Mírame Si tú no me quieres Si tú no me quieres ¿Qué le voy a hacer? Ya lo sé Ya lo sé No vas a volver Siempre Te recordaré Te recordaré Bailando 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 Sigue Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue ¡Ja, ja, ja! ¡Neyke, neyke, neyke, neyke! ¡Neyke, neyke, neyke, berenke! ¡Neyke, segue en la fiesta! ¡Guarda, guarda, que se viene, se viene! ¡Otra vueltita! ¡Zapateo! ¡Vueltita, vueltita, vueltita, vueltita! Para la gente de Buenos Aires Está presente esta noche Gracias Gracias por venir ¡Ja, ja, ja! ¡Eso! ¡Otra! ¡Hay que prenderse! ¡Hay que pasar el frío! ¡Otra vueltita, compadre! ¡Otra! ¡Bailando, bailando, 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 bailando! ¡Eso! 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 ¡Otra vuelta! ¡Eso! 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 ¡Esa! ¡Eso! ¡Se ha leído! ¡Eso! Con solo pensar que en otro trazo vos estás Muero de tristeza, mi amor, no quiero perderte Sos tú de mi vida, yo quiero tenerte Si recordemos todo lo que nos pasó En las noches de amor que no soñé Por eso quiero que vuelvas a mi lado A vivir lo que anheló en el pasado Arrepentido estoy Para enamorarse Arrepentido estoy De haberte dicho que te alejé de mi lado Llorando hoy Con solo pensar que en otro trazo vos estás Muero de tristeza, mi amor, no quiero perderte Sos tú de mi vida, yo quiero tenerte Recordemos todo lo que nos pasó En las noches de amor que no soñé Por eso quiero que vuelvas a mi lado A sentir lo que vivimos en el pasado Bailando, 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 bailando Sigue, 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 sigue Continúa con la pista Hay que seguir bailando, no más Otra vueltita, compadre Muchos años han pasado y no se ha perdido Era distinta la vida cuando hasta el pueblo llegaba Una china me esperaba, me costaba la tranquila Era una flor, era una flor cuarentena que gané en una carrera Oh, 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 bateado compañero Tu beso la alquedante está, eh Y sus recuerdos se van Como se fue la febrera ¡Otra! Bailando, 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 bailando Eso, 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 sí, 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 sí ¡Eso! ¡Ese viene, ese viene! ¡Ese viene, ese viene! ¡Venos que le engancha el gas! ¡Taquito, taquito, 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 taquito! ¡Eso! ¡Venos que se pateca! ¡Bailando, bailando, 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 bailando! ¡Eso! ¡Oh, Chaco! ¡Eso! ¡Hay que bailar! ¡Felicitaciones a la gente machagán! ¡Y se viene, hay que prepararse! ¡Verdad! ¡Apa, teo! ¡Verdad, advertad, advertad, advertad! ¡Eso! 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 Dos, dos, dos Eike, 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 berengue Bayonate Quiero vivir que esta canción llegue a tu oído Quizás recién comprenderás que no te olvido Ven junto a mí que mucho tiempo ya he sufrido Lejos de ti, solo en plena, hoy yo he vivido Ven junto junto a mí, dueña de mi ser Embañado al norte, tengo el rato que te ofrecí Allí junto a los dos, en mi carácter Volverá a renacer el cariño que te di Embañado al norte Para enamorarse Para vos Si me dejas, me ausentaré, me llamo arena Donde tal vez he de morir con tantas penas Recordarás el día que era el que me jurabas Cariño fiel Que entre tus brazos me estrechabas Ven junto junto a mí, dueña de mi ser Que embañado al norte, tengo el rato que te ofrecí Allí junto a los dos, en mi tarahui Volverá a renacer el cariño que te di Bailando, 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 bailando Eso, 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 eso Continua con la frisa Felicitaciones los apateadores Eso Bailando, 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 bailando Para que bailen los bonitos de mí Bailando, 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 bailando Que cine Y Miguel Sotela Buellita Y zapateadores Bailando, 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 bailando Otra vueltita, compadre Mira que los zapateadores Eso Bailando, 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 bailando Eso Buenas noches, buenas noches Esta es, esta es mi verdad Ha llegado el momento en que debemos ser sinceros Lo he tomado como un juicio, no te lo puedo negar El amor volvió mi puerta, pero no quise aceptar Que te metiste en mi vida y jamás te lo olvidas Pero solo es todo Debo confesarte que tengo familia y soy muy feliz Tanto te he mentido, te pido, pero sé que no es fácil Y tú me comprendas, esta es mi verdad El amor volvió mi puerta ¡Salud! ¡Salud! Pero solo es todo Debo confesarte que tengo familia y soy muy feliz Tanto te he mentido, te pido, pero sé que no es fácil Que tú me comprendas, esta es mi verdad No puedo confesarte Bailando, 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 bailando ¡Eso! 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 Felicitaciones a los chicos Gracias Gracias por bailar nuestro chamomé Hay que prepararse Otra vueltita Ahora Bailando, bailando, bailando Besa, 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 besa Feliz la fiesta está moviendo señores y señores ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! Tu bomba de veneno, mi amor No quiero beber más, mi vida Eres un fantasma Mira como han quedado las cosas Nada volverá a ser como antes Por culpa de todas tus mentiras Te llanco de mi vida, no esperes más de mí Mira, es que así lo he decidido Eres en mi vida, yo fantasma Aquí ha bajado tu espalda Y aunque me queme el alma Aquí llegó el final Y si ahora te van muy bien las cosas Si con él vives mejor, no cambiará No sé si ha dado bien el paso Buscando en otros brazos Lo que yo no te di Tu bomba de veneno, mi amor No quiero beber más, mi vida Toda la tata Gracias, chicas Esa es la poca y hermosa Mira, es que así lo he decidido Mira, es que así lo he decidido Eres en mi vida, yo fantasma Aquí ha bajado tu espalda Y aunque me queme el alma Aquí llegó el final Y si ahora te van muy bien las cosas Si con él vives mejor, no cambiará No recuerdes, no llores, ni me llames Que con la misma piedra No quiero tropezar No recuerdes, no llores, ni me llames Tu compadre, no quiero beber más Bailando, 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 bailando Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos Nos vamos Hay que aprovechar que se termina Nos estamos yendo despacito, despacito Esa, 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 esa Bueno, que se ha matado Va, que va el hecho con Marce Y la gente de Quilmes Bueno, que se ha matado Deite, Marce Legua 19 A bailar, a bailar Besa, besa, besa Ahora Felicitaciones Bailando, 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 bailando Eso Otra vuelta Otra vuelta Bailando Bailando Eso 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 Un intabuqui Vuelta Zapateo Vuelta Zapateo ¡Felicumple! ¡Felicumple! Para la ching No creas porque te quiero Voy a implorarte Un cariño verdadero Que no sentís Si sé que no me quieres Ya como antes Porque es lo que es imposible Seguir así No pienses que si te pido No voy a llorarte Si tienes otro cariño Hay que insistir Yo sé En poco tiempo No voy a extrañarte Encontraré la mujer Que me haga feliz Que es orgullo Lo que tú tienes Yo también lo llevo Contigo Seguiremos siendo amigos Pero no te oiré Que te rogué Cuando me azoté Mis brazos Te arrepentirás Ya voy triste Porque lo que tú Pretendiste Solo ha sido Todo un fracaso Vos me quieren dar cuentas Gracias Hasta la próxima Y que Dios bendiga A todos sus hogares Gracias Chao Gracias por venir Gracias por estar Chao Gracias ¿Por qué no le cuentas Cuando está contigo Que yo soy tu amante? ¿Por qué no le dices Que hace justo un año Comenzaste a amarme? ¿Por qué no le cuentas Que sobre mi cama Una noche bella? Tu pelo revuelto Quedó entre mis manos Por nada de ti ¿Por qué no le cuentas Que después Vinieron Más noches De aquella? Que no te importaba Que todos hablaran De tu amor Así ¿Por qué no le dices Que una vez Por todas Que tu piel Se vienta? Se arrimo a la mía Por beber el fuego De correr mis venas Dile la verdad ¿Por qué no la enfrentas? Dile que no quieres Vivir más con él Con pesas cartinas Y si te preguntas ¿Qué pasó con ti? Dale por respuesta Que yo fui quien hizo brillar En tus ojos Millones de estrellas Dile la verdad ¿Por qué no la enfrentas? Cuando escuche el acordeón Quiero fuerte al chapucay Que se escuche todo el chaco ¡Vamos! Batata, ¿eh? A ver el chapucay De los hinchas de boca Parece que no hay hincha de boca A ver el A ver los hinchas del líder A ver los hinchas del líder Gracias por estar Gracias por venir Gracias por acompañarme En estos 20 años Cuando escuche el chapucay ¡Fuerte el chapucay! Gracias ¡Hasta la próxima! ¡Chato! Gracias por venir Gente linda ¡Dóganla! Hay que sabatear Hay que bailar Hay que divertirse Hay que prenderse ¡Eso! ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Chau! Y que Dios bendiga A todos sus hogares Gracias Por el regreso Gracias por escucharnos Gracias por estar Gracias por venir ¡Chau! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima, chaco!